Qué lindo que es comprar en la barata Con poca plata Cachivache, ahí viene la tuya Buenas, ¿dónde está? ¿Dónde está este tipo cachivache? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Decime a dónde está ese cachivache ¿Dónde está? No vino a trabajar ¿Cómo que no vino a trabajar? Buenas Hola, ¿qué es la abocada? Hola, ¿qué es la abocada? No, no, buscan a ese inferi de cachivache Ah, sí, está Cachivache ¿Cómo que no vino? ¿Cómo que no vino? Cachivache, compañero, no lo tapé No lo tapé Cachivache Están buscando acá Ya Sí, andás buscando vos Vinny, ¿qué es que me hago? Ya andás buscando Estoy trabajando ¿Qué querés? Necesito la plata, lo diste Sí, yo te he dado Ya, no me diste El mes pasado, ya te he dado Pero eso fue el mes pasado, yo quiero este mes No, no, si no he cobrado todavía ¿Ya te has cobrado? Si no he cobrado todavía No, si ya te pagué Ya te pagué Gracias jefe ¿Ah, Vinny? ¿Entonces para acá? ¿Por qué, Vinny? Es de los chicos Sí, chicos, sí, esos chicos No son míos ¿Qué hiciste? ¿Pero te hiciste cargo? ¿Cuál es este? Mirá, igualito No, 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 no No, 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 no Estoy trabajando ahora Vení, vení para acá Vení vos, vení Sí, vení Vos que soy jefe de este Yo te voy a darles una sola dos cosas La plata me la pagás a mí Me estoy cagando, ¿le amo? ¡Chau! ¡Chau!